Con padre Pedro Juan baila el jaleo, con padre Pedro Juan que es tan sabroso, aquella niña de los homocenos que tiene el hueco, le pide bailar a la espaliza, con padre Pedro Juan no pierda el tiempo, con padre Pedro Juan que es tan sabroso, se acabará el merengue, si no anda con pila, se quedará como perico atrapado. Música Música Compadre Juan baila el jaleo, de aquí para allá, a pretaíno, de madrugá, bien natural, bien tropical, el aire, este merengue, es pa' gozar. Música 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 Música